Hola que tal amigos y amigas de youtube, bienvenidos a este su canal, este vídeo está hecho con la finalidad de mostrarles este gran proyecto que es una cama, una litera en forma de castillo, está realmente increíble y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos de igual manera te invito a que te des una vuelta por mi canal en el cual ya tengo algunos vídeos tales como de cómo hacer una escalera como esta con cajones también tengo cómo hacer una resbaladilla, aquí observamos esta escalera como tienen los cajones esto para aprovechar mayor el espacio, aquí tenemos la resbaladilla y nos vamos aquí en la parte de adentro también tengo un vídeo de cómo hacer resbaladilla pero es una resbaladilla curva creo que todavía no tengo este vídeo de cómo hacer una resbaladilla recta pero próximamente te lo estaré mostrando también tengo un vídeo de cómo hacer este tipo de torres y así estaré subiendo próximamente más los vídeos que hagan falta para hacer un tipo de litera como esta aquí vemos por la parte de abajo cómo tiene sus traves estos son de tablón, madera sólida o listón como muchos le conocen mira cómo luce realmente genial esta fachada de castillo que simplemente es hacer el frente y hacer sus torres por separado acá observamos de este lado su ventana, claro que también podemos optar por poner la resbaladilla de un lado y la escalera del otro y así luce realmente terminado este gran proyecto no olvides suscribirte y activar la notificación